mira más estoy sufriendo por angie que estás anoche invité a angie y subimos a heroico angie está enamorada de mí pero yo no te hubiera dicho déjeme tranquilo por favor si fuera yo no estuviera sufriendo porque yo tengo como cinco novios dale gracias a dios por eso y sigue ahí con tus cinco novias que yo me conformo con una guau qué bien dormí ya no valdría la pena seguir haciendo vídeo pues resulta que nuestras madres no quieren que hagamos vídeos me voy a lavar los dientes y cogeré para la escuela pero como que no tengo nada de ánimo para ir para la escuela guau por qué será que nuestras madres no nos quieren ver juntos si yo te quiero mucho mira jamás estoy sufriendo por angie que está ay hombre mira vamos amuletando vamos amuletando es verdad guau anoche angie te enamoras de mí pero yo no quería decirte déjeme tranquilo por favor mira te voy a bailar esta musiquita era tu la que quería que te rompa los timbales recuerda que la cama mía tiene los vocales o no mejor esta mejor esta mira ay si ven que te voy a echar un volado ay si venguete si ven que te voy a echar un volado ay si venguete yo te dije que me dejen tranquilo porque ustedes no saben lo que es tan enamorado jajaja di que enamorado mejor ponte el chapo de pa y buscate otra duda palomo ya 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 vámonos eso es lo mejor que se vayan porque ustedes se burlan de lo demás no pero ese muchacho está loco y que sufriendo por angie si hubiera sido yo al otro día me buscó otra novia ellos no anden eso y que sufriendo ellos no saben que eres una sola chica pero hablaré con psicópata aquí para estar con Angie de nuevo y para que me ayude déjame quitarme las chanclas psicópata necesito tu ayuda porque estás así triste casi llorando es que la mamá no quiere que yo esté con Angie mira 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 tranquilo contigo así llorando no voy a hablar primero cálmate, relájate entiendes mira lo primero es que si vi un video donde Angie dice que su madre y tu madre no lo quieren ver juntos pero yo no te puedo ayudar quienes te pueden ayudar son los seguidores yo no te puedo ayudar así que los seguidores lo van a ayudar a ustedes a volver a estar juntos cuando tú la quieres a ella ¿qué tanto la quieres? con mafiado entonces dele ahí sea un hombre y aguante que el tiempo de Dios es perfecto y si ustedes nacieron para estar juntos volverán a estar juntos ¿va? así que habla con tu madre y dile que tú vas a hacer las clases y todo eso estoy cansado loco loco le ves a ese maldito jugando esa pecera del gobierno vamos a no joder a Tilín otra vez no oh ¿y qué entonces aquí? vine porque ustedes me deben una disculpa ¿y quién te va a pedir disculpa? ¿a nosotros? no pero ya el tilín se volvió rojo y que nosotros le vamos a pedir disculpa a él no ustedes no me van a pedir disculpa ¿verdad? mire déjenme su falta en respeto y vayan para su casa muévase ellos lo hacen de abuso porque yo soy más pequeño que ellos Kevin ven porque yo no sé para qué tú saliste corriendo Tilín y el gordo no te dijo que te vayas para tu casa haz lo que tú quieras que igual la multitud aquí mismo en tu casa ellos se burlaron de mí pero con la ayuda de mis seguidores yo volveré con el amor de mi vida esos niños son envidiosos me di a Donata con un tenis en la espalda mis seguidores ayúdenme a encontrar la mamá de Angie para yo mismo hablar con ella no, con esto lo tratamos demasiado mal el tilín no importa él se lo ganó nunca era mi hermano pero él se lo ganó dije que sufriendo por Angie también te ayudaremos Tilín ¿qué quieren? ¿se vinieron a burlar de mí de nuevo? yo no le tengo miedo no, vinimos a apoyarte para que vuelvas con Angie y también a pedirte perdón está bien ven que yo voy a grabar el tito mi gente necesitamos el apoyo de todos ustedes para que Tilín y Angie vuelvan a estar juntos y su madre te lo permita sí mi gente déjenle mucha like por favor Tilín ven vámonos vamos a montar bicicletas chicos hasta aquí el video de hoy y si chicos la madre de Angie y la madre del Tilín se pusieron de acuerdo para que no estén juntos pero con la ayuda de todos los seguidores vamos a lograr que Tilín y Angie vuelvan porque son la mejor pareja y también hacen una buena química y si quieren nueva música de Tilín y Angie solamente deben de apoyarlos y etiquetar mucho a la mamá de Angie y a la mamá de Tilín menciónenla mucho en los comentarios para que ellas puedan ver el video y le den una oportunidad a Angie y Tilín y así volver a ver videos de ellos juntos y música nueva porque Tilín ya no quiere grabar video no quiere hacer nada porque terminó con su Chukinuni lo obligaron igual a ella también la obligaron a terminar con él solamente nosotros los seguidores podemos ayudarlo así que dejen un super like suscríbanse al canal activen la campanita y ya saben hasta la próxima ya